La vida de mi vencia, baby, me da miedo, me da miedo Me da miedo, me da miedo, me da miedo Quiero ir a la cura de este amor Te he llamado, parado, me doy las No me lo que voy subiendo, es muy duro esta prueba Te abraza a mí, quíteme que me hago Abrazame, quíteme que me ama Quíteme que me ama Mira la vida, mi alma intenta que calla